Música 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 Ay mis cuercitos de verdad que créanme que Acabo de pasar Un seseto horrible pero bueno primero le vamos a Decir el día de hoy es primero de Julio Y es prácticamente Nuestro Tercer año como que dice Bueno empezamos a hacer novios Son tres años y pues Un año de casados Así que hoy día va a ser como una cita Muy muy Especial pero ahorita Vamos a ir a ver Unas cosas porque estamos en plan de mudarnos Entonces estamos viendo los muebles Y todo eso Y pues bueno ahora si le voy a Contar lo que me pasó en la estación Del tren se me cayó la billetera no me había Dado cuenta Y resulta que cuando estábamos ya en la cena O sea ya estábamos en el tren Para la yendo para la otra estación Me di cuenta que no la tenía Y nos regresamos y Definitivamente aquí es Corea Me devolvieron la cartera Y pues es algo que Sinceramente me hace muy feliz Aquí estoy mi esposa Y pues bueno ahorita vamos a ver Que tal los muebles 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahorita vamos a pasear por aquí porque este es como el barrio de mi esposo donde él nació y yo también me muero de ganas por conocer qué tal es. Así que por esa razón vamos ahorita a ver qué onda y pues a conocer un poco más de esta parte de Corea del Sur, de Seúl prácticamente. Creo que estamos al final de Seúl. Pues bueno, ahí vamos. Ahorita estamos paseando para ver qué ha cambiado. Según mi esposo dice que aquí antes era un restaurante, pero ahorita es una tienda de 24 horas. Así que estamos viendo qué ha cambiado en su vieja ciudad. Aquí es un hospital chino. Desde hace 20 años todavía sigue. Wow, no ha cambiado mucho. Este era su, como que dice la preescolar de mi esposo. Wow. Explica yo y yo voy. 30 años. 30 años. Around 27 años hace yo iba a ir allí cuando era mi hijo. 5 años, 6 años. Todo cambió, pero solo el hospital y la escuela no cambió. No, no puedo sentirlo. Solo porque es mi ciudadano. Pero el otro restaurante cambió. Para mí. . Si has cambiado la Basically change from the people the same. Loads. Y me pasé helt enidan. I was leaving in the house. The First Floor. Ah, 3rd floor. Ah, 3rd floor. Cuando estaba en la escuela. Wow. Ahí estaba mi bicicleta. Como ellos están haciendo. Ahí estaba mi bicicleta. Y me llevó a la escuela. Ah. Un tiempo atrás, aquí era una pequeña casa. Pero ellos destruyeron y construyeron grandes buildings. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí era el gobierno de la ciudad. Aquí era el gobierno de la ciudad. Yo hice mi idea de aquí. La primera idea que hice aquí. Cuando estaba en la escuela. La primeraUDidad. All building around here my teenager la más tarde. 10 años, pero ese edificio fue cuando yo era más de 10 años de vida, como un niño, 5 años, 6 años, 7 años, 9 años, yo estaba ahí. Para mí, ese es realmente mi casa. No era ese edificio. No era ese edificio. No era ese edificio. ¿Tienes un edificio de Sosa, Yobo? Sí, era mi edificio de casa. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Quién he venido? Hice yo. No venía aquí, por 10 años. No sé, no sabía por 10 años. ¿Quién? Música 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 Wow 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 Aquí vivía antes mi esposo pero ya no puede ni entrar porque miren como ha cambiado Wow Wow, como ha cambiado. Parece que mi esposo ha perdido su barrio donde nació y todo porque han convertido ese barrio en, no sé, en un departamento increíble. No, pero qué triste. Ay, no me imagino donde yo nací y crecí en mi casa y que de repente de un momento a otro, después de 10 años y descubro que ya no está. Es muy doloroso, en serio. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estudido. Estamos en este barrio, el martes. Ay, no. Hinderos yobo. Un tiempo hace que yo jugaba en base, en basquetbol aquí, en soccer aquí y en los tradicionales coreanos aquí Y en este edificio, en el cuarto 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 es nuestra casa ¿Por qué te mueves? Explica por qué te mueves Y necesitamos ir a otro lugar para una buena educación ¿Tu madre quieres? Sí Este fue mi primer escuela, mi primer, 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 mi primer. Mi primer escuela, en mi primer, mi primer, mi primer, mi primer, mi primer alumna, mi primer, mi primer, mi medical, mi primer, ¿h dico momento? Es el school de middle. Oh, no puedo ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, mis ecocuercitos, ya terminamos de ver casi el 50%, 50%, ¿verdad? El 50% del barrio de mi esposo. Ahorita vamos a ir a cenar porque ahora sí, ahora sí ya es nuestra cita por nuestro día, así que vamos a comer algo rico y cake. Y pues bueno, si tengo la oportunidad de hacerles un video, pues les haré y si no, pues este será nuestra despedida. Pues espero que les haya gustado el video. Los quiero muchísimo. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. ¡Añam! 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 ¡Añam!